Aquí estamos en el Encuentro de Voluntariados Unidos, un espacio especial, un espacio donde tenemos formación, oración, eucaristía. Seguimos con nuestro segundo segmento, un segmento muy importante, porque es la formación. Ustedes saben que estamos en tiempo de cuaresma, tiempo de preparación, y para esto tenemos un pilar importante que necesitamos ahora, que es la oración. Y para esto tenemos a nuestro director y párroco, Kennedy Rodríguez, para hablarnos de este tema. Gracias, gracias, Joana. De verdad que te agradezco por este voluntariado y también por este espacio de formación que tenemos. De manera que vamos hoy a aprender, claro, a orar todavía más, porque ya sabemos, pero el Señor nos invita, dice, uno de los discípulos ha dicho, Señor, enséñanos a orar. Una pregunta clave, para yo no estar orando y que mi oración no llegue, para que mi oración realmente toque el corazón de Dios y pueda llegar. Señor, enséñanos a orar. Y eso es lo que vamos a ver. Y ustedes saben en qué contexto yo digo eso, lo vamos a ver también aquí. Pero yo quiero que nos pongamos de pie, vamos a hacer una oración, claro está, y después una lectura bíblica. De manera que vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, Padre de eterna gloria. Te damos gracias por nuestro voluntariado, gracias Padre Santo, también por la vida, por el amor, por la familia. Gracias por este tiempo de cuaresma que nos prepara para la Pascua del Señor resucitado. Ayúdanos, Señor, a rezar, a orar, a implorar en tu nombre. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Escuchamos la lectura del Evangelio. Tomado del Evangelio de San Mateo. Velen y oren, para que no caigan en tentación. Que el Espíritu está pronto, pero la carne es débil. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues nada, muchísimas gracias a nuestro querido diácono Rafael Martínez, que siempre está colaborando con nosotros. Pueden acomodarse. Hemos escuchado esa frase bíblica. Ustedes saben la importancia de utilizar la Sagrada Escritura en la vida. Ustedes saben la importancia de los textos sagrados, de la palabra de Dios, que nos ilumina, que nos ayuda a entrar. Hoy vamos a compartir con todos ustedes esa importancia de la oración. Y ustedes saben también, en el año de la oración, una propuesta del Papa Francisco para este año 2024, como preparación del jubileo 2025. El 2025, cada 25 años y cada 50 años, el pueblo de Israel celebraba el jubileo, el llover, como le llamaban ellos. Y entonces, era un tiempo de dejar la tierra descansar. Tiempo también de liberación. Aquellos que estaban retenidos, se buscaba la forma de darle alguna indulgencia. También, aquellos que tenían algunas deudas, se les condonaban, a las deudas se las condonaban y ya no tenían que pagarlo. O sea, era un año especial. 2025 también será un año muy especial para peregrinar a Roma, a Tierra Santa, a los grandes santuarios de nuestro país, a las basílicas. Entonces, nos estamos preparando en eso. ¿Por qué este tema? Porque estamos en el año de la oración. Hay que orar. ¿Y para qué? Para prepararnos para el año 2025, el año del jubileo. Un año dedicado a redescubrir el gran valor y la absoluta necesidad de la oración. Redescubrir el gran valor de la oración y también la necesidad que tenemos de orar. Hay que orar. Yo, saliendo del texto y mirando así el panorama nuestro en estos días, ustedes han visto cuánta gente ha intentado contra su vida. Ustedes han visto cómo su viejo fue al nivel de la 27 y se quería tirar. Pero ustedes han visto en el malecón. Esa no es que se quería, se tiró. Ustedes han visto también cómo ese coronel con todo su rango y todas sus medallas agarró la pistola y tiró un tiro. Ustedes han visto también la obra del maligno en ese carnaval de Salcedo, Diende. Metió fuego por todas partes. Y por cierto, nuestra condolencia a la mamá del niño y al niño también, vida eterna para él. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento. Ustedes han visto también cómo la madre del niño fue a recibir su diploma que estudió en la universidad y fue a recibir el diploma incluso con las manitos quemadas, vendadas, en una silla de ruedas. Pues entonces le digo que hay que orar. Y yo, yo de verdad, me da tanta alegría de verle a usted y también esos hermanos que están ahí en sus hogares, siguiendo por la pantalla, también porque son gente de oración. Estamos rodeados por gente de oración, hermanos y hermanas que realmente oran. Todos necesitamos la oración. Un año dedicado a redescubrir el valor de la oración y la absoluta necesidad de la oración. La oración es la vida en la vida personal. La oración es la vida de la iglesia. La oración en el mundo. Las tres dimensiones. Vida personal, vida de la iglesia y la oración también para la sociedad y el mundo. Por eso la importancia de orar. ¿Qué es la oración? La oración en la vida cristiana. La importancia de la oración. Son los puntos que quiero compartir con todos ustedes. Y, por cierto, estoy delante yo de un grupo de oración que vienen, que oran, que peregrinan, que sacan ese tiempo para comunicarse con Dios a través de los laudes, a través de esa oración personal, a través de la adoración, a través de la Eucaristía, a través de la meditación de la palabra de Dios, como estaba ahora mismo el diácono leyendo. Velen y oren. Porque la carne también es débil. Y el espíritu es pronto. Dice, la oración es como un grito que sale del corazón. Eso es el Papa Francisco. Es comunicarse con Dios, la oración. Es un diálogo entre Dios y los hombres, la oración. Es la elevación del alma a Dios o la petición de Dios que viene convenientemente, dice San Juan de Amaceno. Y así lo presenta también el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es la oración? Es el impulso del corazón. Una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. Un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde lo dentro de las pruebas, como desde dentro también de la alegría. O sea, la oración en medio de las dificultades es la oración también en medio de la alegría. No todos los tiempos son iguales. Ahora estamos viviendo un tiempo de cuaresma, es un tiempo más furgar, es un tiempo más austero, pero llegará, llegará la Pascua del Señor resucitado, llegará la luz. Y participaremos en la vigilia pascual y ya esperamos al Señor que resucite. Ayer estaba haciendo el Viacruci, y había una dramatización de un cuerpo rodeado por luces. Hasta yo me asusté. Entonces, cuando lo vi ahí, dije, ay, mira el sepulcro, esa es la última estación. Ese es el sepulcro, ahí está Jesús en el sepulcro, hemos llegado. Y después de recorrer todas las calles, el cántico, las estaciones, las velas, la gente que nos esperaba, los hermanos que iban cantando. Y entonces llegamos al sepulcro y ahí estaba el Maestro ya muerto. Ese que lo hemos visto ahí en el sepulcro, sin vida, resucitará. Y esa es la buena noticia de que todos estamos llamados también a la resurrección. No solamente Él, Él es realmente, Él es el que ha roto las ataduras, la muerte ya no tiene poder, pero un día resucitaremos con Él. Y me quedo hablando con ustedes, se me va la tarde entera. Entonces, la oración en la vida del cristiano, o en la vida cristiana, este es el misterio de la fe. La iglesia lo profesa en el símbolo de los apóstoles. Esa es la primera parte del catecismo. Por cierto, el catecismo de la iglesia católica es un manantial de sabiduría. El que lee el catecismo ya conoce la iglesia en general. Lo celebra en la liturgia sacramental. Esa oración. Esa es la segunda parte del catecismo. Para que la vida de los fieles se comprometa con Cristo en el Espíritu Santo para gloria de Dios Padre. Eso es el compromiso en la tercera parte del catecismo. Por tanto, y aquí viene lo bueno, hermanos y hermanas. Este misterio exige que los fieles crean en Él, lo celebren y vivan con Él en una relación viviente, personal, con Dios vivo y verdadero. Esta es la relación en la oración. Esta es la relación en la oración. Esa, vuelvo y le digo, que los celebre y vivan con Él de una relación viviente y personal. Un Dios vivo y verdadero. Un Dios vivo y verdadero. Un Dios vivo y verdadero. Ese es tu Dios. Ese es el Señor. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de nuestros padres. Es un Dios vivo y verdadero. Por eso nosotros le buscamos, le adoramos, porque es un Dios vivo y verdadero. Aparte de eso, nos levantamos y venimos también a nuestro voluntariado para orar por la sociedad y orar a un Dios vivo y verdadero. Por eso tenemos que seguir aprendiendo en la oración para seguir adorando a nuestro Dios. La oración en la vida cristiana. Desde donde hablamos cuando oramos. Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad. Y desde lo más profundo de nuestro ser, dice el Salmo 130. De un corazón humilde y contrito. Desde ahí hay que orar. Claro, el orgullo de tener a Dios como Dios. El orgullo de tener a Cristo como centro. El orgullo de pertenecer a la iglesia católica. El orgullo realmente de todos los sacramentos. Los siete sacramentos. El orgullo de tener más de dos mil años. Viene de generación en generación. Y de tradición en tradición. Siguiendo al Señor. No somos algo improvisado. No somos algo venido de la nada. La oración en la vida cristiana. El que se humilla es ensalzado. La humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene. Dice San Pablo Romano. La humildad es la disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo delante de Dios. Por eso tiene que estar continuamente en oración. La oración humilde es escuchada por el Señor. Yo no puedo en la oración estar mandando a Dios. Y yo te ordeno. Ah, pero Dios es el hijo menor tuyo. Porque ni el mayor tú le hablas así. Entonces, y yo te digo. Y escúchame Dios. No, no, con humildad. Señor, ayúdame. Imploro tu auxilio. Imploro, Padre, tu bendición. Envía tu espíritu. Si es tu voluntad. Señor, venimos a tu presencia con humildad y sencillez. Porque en la humildad está la grandeza. En la humildad está la grandeza. Por eso es importante que todos nosotros podamos ser humildes. Porque en la humildad está la grandeza. Por eso también en los matrimonios tiene que estar esa humildad. De ella con él y de él con ella. Porque en la humildad está la grandeza. También es importante esa humildad en el trabajo, en el apostolado, en el servicio del Señor. Porque en la humildad está la grandeza. Y es importante entonces la oración en la vida cristiana. Más adelante entonces, dice, Si conocieras el don de Dios. Eso es ti, sobre todo de los evangelios. San Juan 4, 10. La oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. El Dios que quiere manifestar su gloria en el hombre. Y el hombre que necesita tener a Dios en el corazón. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él, dice San Agustín. Oye que profundo San Agustín. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. O sea, Dios quiere darte todos los dones, pero tú también tienes que pedirlo y buscarlo. Y en la oración esa es la base de eso. Y es importante ver todo esto porque a veces pensamos que nuestra oración, ya porque yo oro y yo hablo mucho. No, no, esa oración tiene que ir acompañada de esa característica de humildad, de sencillez. Hay oraciones que se quedan en el techo y no pasan de ahí. Son teorías, sobre todo cuando yo estoy en un grupo de oración y estoy más pendiente de decir palabras bonitas. Ay, Dios mío, Señor, que tu amor trascienda en nosotros. Y cuando vienes a ver, estás tú buscando palabras bonitas y no te estás comunicando con Dios. Entonces, tu oración ha sido para los demás, para llenar tu ego, tu vanagloria. Por eso no puede usted dejar confundir. Cuando usted ora, que realmente tiemble la tierra. Ay, para que me escuche, Josefa, que ella vino hoy por primera vez y tú verás, yo sí voy a rezar bonito. Hoy voy a buscar, Señor, extraspola tu gracia y ven con nosotros y está más pendiente al otro que a Dios. No te preocupes que el Señor te va a extrapolar a ti. Bien, por eso la importancia es de comunicarse con el amado. Yo estoy con el amado y el amado es para mí. Y yo soy para mi amado. Esa oración y esa trascendencia. Por eso, ¿de dónde viene la oración del hombre? La Escritura habla a veces del alma o del espíritu con más frecuencia del corazón, más de mil veces. En el corazón el que ora, es el corazón el que ora. Si este está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. Ustedes ven. Si el corazón está alejado de Dios, esa oración es vana. Por eso dice, Señor, hemos orado y no hemos podido sacar este espíritu inmundo. ¿Qué le dice Jesús? Hombre de poca fe. Esos demonios se sacan con oración y ayuno. Y entonces, ellos han estado orando y orando y los demonios no salen. Pero viene el Maestro e implora de una vez y todos los demonios comienzan a alejarse, a retirarse. Por eso hay que procurar realmente esa intimidad. Y eso es bueno que tú cuando ores, ¿entiendes? Busca un espacio en el silencio, un espacio en tu casa, porque tú no puedes estar orando, ¿entiendes? Y los muchachos brincando, saltando. Igual también algunos hermanos que comienzan, ponen la misa en la televisión, ¿entiendes? Y están en la cocina y barran la casa y arreglan la sábana. Y Dios mío, ¿entiendes? Cuando tú ves la misa por televisión, oye, siéntate tranquilo. Hoy yo voy a ver la misa por televisión. De por sí, tiene más prioridad de ir a la parroquia y celebrar tu misa. Las misas por televisión son un auxilio, sobre todo para aquellos que están ya que no pueden ir a la parroquia. Pero si por si acaso la ves desde tocar, oye, concéntrate. Decía Santa Teresa de Ávila que viene la loca de la casa. ¿Tú sabes cuál es la loca de la casa? La mente, y van para allá. No esa loca, sino la otra. Entonces, va, entonces viene para allá. Viene, entra, sale. La loca de la casa. Puede estar aquí tú, sentado delante del Santísimo. Y cuando está bien, allá, pensando en la casa. Ay, Dios mío. ¿Qué voy a hacer de cena? Se me están quemando las habichuelas. Entonces, eso es. Por eso hay que concentrarse. Y hay que prepararse. Cuando uno va a la universidad a un examen, usted se prepara. Cuando usted va a rezar también, oye, deja todo tranquilo, voy a rezar. Y, por cierto, aprovecho la ocasión, que a veces en la oración, porque para la oración también hay que hacer un esfuerzo. Ay, pero que yo estoy inspirado, inspirada. Por eso es importante poner siempre como una hora. Desde que yo me levanto, voy a rezar. Antes de acostarme, voy a rezar. A las tres de la tarde hay algunas personas que, no sé, o en la tarde tienen su tiempo libre. A las tres de la tarde voy a leer libros espirituales. Pero usted no puede dejar como, ah, no, cuando yo esté inspirado, cuando yo esté inspirada voy a rezar. Porque a veces tú estás inspirado y a veces no. Y yo tengo que rezar en la mañana. ¿Esté inspirado o no te he inspirado? Cuando comienzo, llega la inspiración. Pero a veces yo no estoy muy inspirado. Sobre todo cuando hay que levantarse a las seis de la mañana, a las cinco, a rezar. ¿Entiendes? Entonces es importante, es importante tener un horario para tus celebraciones. A mí me encantaba porque antiguamente en las casas, estamos hablando de, ejemplo, de España, en Italia, todos esos países europeos, ellos incluso tenían una ermita. ¿Verdad que sí? Una ermita. Ya las ermitas no existen casi. Se están desapareciendo para orar. Y tú sabes que tenían en la casa también. En el fondo tenían una capilla para orar. Yo fui una vez a Valencia, ¿entiendes? España, y por ahí Murcia. O en esos pueblos tienen su capilla, pero una capilla grande, para orar. Porque están un espacio para oración. Un espacio. Igual que cuando uno entra a tu casa, oye, tiene que haber también, oye, una Biblia, ahí, en una credencia, tiene que haber un cuadro de la Virgen, un cuadro del Sagrado Corazón, una cruz por un lado. Esos son los hogares cristianos. El pagano no tiene nada. Lo que tiene muchos cuadros, de todo el mundo, ¿entiendes? De todos los pintores famosos, pero ya se murieron. ¿Entiendes? Entonces, nosotros tenemos que identificarnos por eso, porque somos gente de oración. Somos fieles de oración. Entonces, terminando. La oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y los hombres en Cristo. Esa acción de Dios y del hombre brota del Espíritu Santo. Esa acción y de nosotros, dirigida por completo al Padre en unión con la voluntad humana del Hijo de Dios y del Hijo hecho hombre. La importancia de la oración. Para Jesús, la oración ha tenido una importancia capital. Los evangelios nos presentan retratos muy vividos de Jesús como hombre de oración. Jesús rezaba. Jesús se apartaba en la soledad a rezar. ¿Usted ve? A veces había mucha bulla, mucho entretenimiento, y el maestro se apartaba. La oración de Jesús demuestra su intimidad con el Padre. Usted sabe que Jesús se pasaba noche entera en oración. ¿Verdad que sí? No todo el mundo aguanta noche entera en oración. Por eso es importante esa oración. Y Padre, ¿hay gente que aguanta noche entera en oración? Claro que sí. Hay gente que tiene ese don. Hay hermanos que oran realmente. A mí en la capilla de San Antonio de Padua me han dicho hermano, Padre, permítame quedarme la noche de vigilia en la capilla. Y yo se lo he permitido y amanecen orando. Ellos solitos. Y a veces un grupito más, dos o tres, pero, y duran ahí de diez a once, de once a doce, después de doce a una, las dos, las tres de la mañana, las cuatro de la mañana, las cinco de la madrugada, las seis, las siete, y ya las siete terminan. Rezan, ¿verdad que sí? Bueno, porque ustedes vean que hay gente que está arrebatando el reino de Dios. Hay gente ganándose la gloria. Mientras otros, usted le dice, vamos a rezar. Y usted ve que están pendientes a todo. Mirando el techo, mirando para abajo, para arriba, mirando el celular. Hay otros que realmente sí se concentran, sí rezan. Jesús se pasaba la noche completa en oración pidiendo al Padre para que le conceda hacer su voluntad. Una oración capaz de sostener el camino de la cruz. Ustedes saben que el camino es la cruz. Por eso, nosotros, en la vida, sabemos que están siempre esas situaciones de dificultad. Porque el camino del cristiano es la cruz. ¿Verdad que sí? El camino del cristiano es la cruz. Entonces, seguimos. Jesús rezaba con la oración que su madre le había enseñado. Jesús rezaba intensamente en los actos públicos compartiendo la liturgia de su pueblo, pero también buscaba lugares apartados. Por eso está la oración personal y la oración comunitaria. Ah, no, yo nomás rezo cuando me convocan, cuando me invitan, cuando estoy en la misa y la oración personal. porque eso es la oración comunitaria. Se apartaba lugares lejanos y también dice, separados del torbelino del mundo, lugares que permitieran descender al secreto de su alma, lugares que le permitieran una intimidad. Por eso a mí me encanta esos lugares donde se puede orar y entonces es un remanso de paz. Cuando yo voy entrando al centro integral de, centro de formación integral juventud y familia, se fijufa, yo digo, ay, qué paz, qué armonía. Y tú vas a otros lugares que cuando entras, ay, tú dices, que hay que pesado está aquí. ¿Verdad que Juana está peleando mucho? Pero donde está Juana es otra. Ah, ah, sí, ah, pues se siente ya que están peleando mucho en esta casa, en este hogar. Hay un ambiente pesado. Las cosas no fluyen. No es fluido. Entonces, es tremendo. Entonces, estamos terminando. Las últimas palabras de Jesús antes de expirar en la cruz son palabras del Salmo en oración de los judíos. Por eso, el Señor también de toda esa cultura, asumió Jesús. La experiencia ejemplar de Jesús muestra que su oración, animada por la paternidad de Dios y por la comunión del Espíritu Santo, se fue profundizando en un prolongado y fiel ejercicio hasta el huerto de los olivos y en la cruz. Los cristianos hoy están llamados a ser testigos de la oración precisamente porque nuestro mundo está, nuestro mundo está que lleva al encuentro a menudo cerrado, perdón, al horizonte divino y a la esperanza que lleva al encuentro con Dios. Cuando el mundo se cierra, no permite la esperanza ni el encuentro con Dios. En la amistad profunda con Jesús y viviendo en Él y con Él, la relación filial con el Padre a través de nuestra oración filial y constante. Podemos abrir ventana hacia Dios cuando nuestra oración es filial, cuando nuestra oración es profunda. Así lo decía el Papa Benedicto, pero el Papa también Francisco dice la oración ensancha el corazón, baja de su pedestal nuestro egocentrismo, nos educa a la escucha de los demás, y genera en nosotros el silencio de la contemplación. Hay gente, dice el Papa también Francisco, sin oración nuestra oración se vuelve vacía, nuestro anuncio no tiene alma porque no está animada por el Espíritu Santo. Hay oración que te llevan también a la contemplación, a la contemplación. Entonces, es bueno en la vida esos momentos también solo con Cristo. Hay personas que necesitan un momento solo, tienen siempre que está haciendo algo, buscando algo, moviéndose, tranquilo, alma sosegada, en paz, de verdad que sí, de manera que vamos a nosotros a tener un alma tranquila, sosegada, en paz y en armonía para poder terminar en nuestras vidas con un corazón grande que ame a Cristo, que ame a Dios. Y entonces lo dejamos ahí por hoy de manera que vamos a ponernos de pie y vamos a hacer la oración por excelencia. Ustedes se la saben, ¿verdad que sí? La oración por excelencia, la única oración que enseñó Jesús. Y dejo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestro Padre que nos ofende, no nos dejes caer en tentación, y librarnos del mal. Amén. Señor, nos bendiga, nos guarde todo mal, nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias, Padre Kennedy, gracias por estar con nosotros. De verdad que la oración es esa relación de tú a tú con el Padre. Por eso que la oración es un pilar importante de este voluntariado, de todos nosotros aquí que estamos reunidos para servirle al Señor. No hay servicio sin oración. Así que nos continuamos firmes con un corazón lleno de fe en oración en oración constante para ser testimonio de vida de Dios y para seguir esta hermosa labor de evangelización que estamos aquí en Televida. Esa es la misión de Televida, ser testimonio de evangelización, de llevar la palabra de Dios. y nosotros somos voluntarios para eso. Por eso te invito a que seas parte de nosotros, parte de Voluntariado Televida. Puedes hacer servicio en diferente forma. Te invitamos a la liturgia, puede ser ayudarnos en los eventos, puede ser en técnico profesional y muy importante, si no puedes donar tiempo, puedes donar tu tesoro y puedes contribuir con esta evangelización. Seguimos con el Encuentro de Voluntarios Unidos y regresamos en breve con la Santa Eucaristía.